En medio de lágrimas, aplausos, canciones de mariachi y un grupo norteño, el pueblo de Tanuato dio el último adiós al alcalde Gustavo Garibay García, asesinado el pasado sábado cuando salía de su casa. Alrededor de las 15 horas, en la plaza principal de Tanuato, se realizó un homenaje póstumo al extinto Edil. Los aplausos recibieron el féretro cuando salió de la presidencia municipal. En los portales de la presidencia municipal, el síndico José Ignacio Cuevas Pérez recordó a Gustavo Garibay. Con todas las generosas obras y enseñanzas que nos has dejado respaldados con ellos, te recuerdan con cariño tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus familiares y amigos, tus colaboradores y compañeros de trabajo, tu pueblo querido por el que entregaste la vida en la búsqueda de un mejor mañana para nuestros hijos. El síndico ofreció continuar con el proyecto del alcalde asesinado. Quienes aún estamos honraremos tu memoria con nuestra labor diaria, luchando por llevar a buen puerto nuestro proyecto de trabajo. Reconoció que la labor en el gobierno municipal no ha sido fácil. No ha sido fácil. En estos dos años y casi tres meses, al frente del gobierno municipal, hemos encontrado obstáculos y un sinfín de detractores quienes no han descansado en su afán de truncar el progreso de nuestro municipio, anteponiendo sus propios intereses y acabando con la vida de aquel que está logrando el progreso. El féretro con los restos de Gustavo Garibay García fue cargado en hombros por policías municipales que dieron la última vuelta en la plaza principal de la cabecera municipal mientras se escuchaban los aplausos y melodías interpretadas por mariachi. Al término, rodeado de familiares y amigos, el ataúd fue trasladado al santuario del Santo Cristo Milagroso, donde se ofició una misa de cuerpo presente. De ahí salió el cortejo fúnebre hacia el panteón municipal. Las canciones preferidas del fallecido presidente municipal se escucharon en el Campo Santo mientras era sepultado en el mausoleo de la familia. Con información de Andrea Fernández, te informa, Guasar TV. Gracias. 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 Gracias.